Todo el día paso pensando en ti Me manda tu mirada La forma en que me hablas La luna me dicta a recordar Los besos que me incitan Las ganas de amarte ¡Oh, yeah! ¡Cómo dice! Tú me estás enamorando Me estás volviendo loco Desde el mundo en mi alma Es la que he soñado Tú me estás volviendo loco Me estás enamorando Con solo una mirada Yo me quedo callado ¡Oh, yeah, yeah, yeah! Yo, mi único amor Mi botella de alcohol El papelito de este pobre usted Loquita, en la de casa entra en mi habitación Vamos a hacer el amor a la oscura ¡O, yeah, yeah, yeah! ¡No! ¡Hey! ¡��는! ¡Eh! 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 ¡AH! Me metes y yo en zapatillas, qué loco amor ¿Qué? 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 Tú en páginas sociales y yo Abrazándote y haciéndote el amor Yo te tengo que dejar Yo ya no te creo más Me engañaste una vez más Pero no voy a llorar Te necesito corazón Te necesito por más que seas Mentirosa y traicionera No seas más Que bailo, que bailo Luchando el reballo ¿Por qué me dejas? Por la plata es más Así sos ¿Qué? ¿Qué? Loca, así sos Que gusta la oda La noche y el alcohol ¿Por qué? A la noche y el alcohol ¡Mamá! ¡Mamá! Vos si ya salí a pasear Yo me escapé y te fui a buscar En la plaza A la vuelta de tu casa Y yo saqué Te monté Y vos chupaste Te monté en el mundo Y así fresquita Te monté en el mundo Y así fresquita te quedaste Y no dejaste de chupar Y te burzo Y te burzo Y te burzo Mi tere Que no sabe querer, aniquela, le llora tapaje Y a mover la calienta Buenas noches señoritas Somos los caliporos Les traemos la bestia de Cuba Me enamoré de una bandida Me enamoré de una bandida Me enamoré, no encuentro salida Yo me enamoré, me enamoré Yo solo soy el jacaré Yo solo soy el jacaré Porque a mí nadie me ve Yo solo soy el jacaré Tenerte de repente Y que me abraces fuerte Hacerte el amor Hasta enloquecer Tenerte de repente Y que me abraces fuerte Hacerte el amor Hasta enloquecer Ser solo el sombrero A mí me chupa un huevo Que vos seas mi amante Suena excitante Y siempre cuando nos cruzamos Yo no te hablo Yo no te hablo ¿Qué te acelera? Se me acelera el corazón Se me borra la razón Cuando yo me imagino Que estoy con vos Quiero que seas la tuya Y que apagues mi incendio Quiero que me calientes Como el sol de pedero Y quiero que seas el aire Me respiro en el día Quiero que seas mi amiga Mi amiga como una de suena Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Gracias.